La Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción emitió un dictamen para el desalojo de los vendedores ambulantes ubicados frente a emergencias médicas. Benito Torres, director del mencionado departamento, informó que el documento fue remitido a la Secretaría General de la Comuna para la firma del Intendente Arnaldo Samaniego y su respectiva resolución. De los 32 vendedores que se encontraban en el lugar quedaron unos 16, según lo expresó Gustavo Meda, jefe del departamento de ventas en la vía pública y sostuvo que estos recibieron la notificación para abandonar el espacio público desde aproximadamente unos 13 días. Se le hizo una notificación, luego una alta constatación que nos dieron cumplimiento a la notificación y esos antecedentes fueron remitidos a la asesoría jurídica con un pedido de una medida de urgencia para el desalojo de esa gente. Tienen conocimiento, tienen conocimiento, estuvimos hablando, ellos propusieron también algunos espacios para colocarle en otros lugares, pero no tuvo éxito por estar otra vez en el mismo predio de emergencia médica. Pidieron la parte de atrás, que ahora va a ser la entrada, la parte del frente, pero hay una plaza que está la comisión vecinal, está tratando de hermosear esas cosas y ellos también se oponen a la reubicación a esa gente ahí. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.